Para mi aldea Chibarreto Con cariño de Ronald y sus bravos Dale, dale, dale Para todos los amigos y paisanos Las letras que se ven en aquella montaña Cuida mi tierra, tierra donde nací Hoy siento gran nostalgia Recuerdos de mi infancia Se quedaron allá Lo que vivo es muy cierto Y mi tierra querida Se llama Chibarreto Con cariño para Chibarreto Para el primo Marcos Pastor Álvarez Gracias primo por todo Y para Juanito Pastor Dale, dale Bonito es recordar aquella serranía Aquellos campos que no puedo olvidar Mi aldea es muy bonita Y mi corazón palpita Y mi corazón palpita No me hagas a recordar Que soy chibarrense Y aunque hoy me encuentro ausente Yo brindo por mi gente Puro interclusivo Puro interclusivo Puro interclusivo Ale, ale, ale Ale Y aunque hoy me encuentro ausente Y aunque hoy me encuentro ausente Yo brindo por mi gente ¿Cómo olvidar Aquellos campos verdes Aquellas herranías Y aquellas letras Que cuidan las tierras de la silla Hasta Los Ángeles, California, primo A reunión chibarrense con cariño ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!